Cambios que va, el portugués iba a sentarse tranquilamente en el banquillo después de darle una palmadita o fin y ¡tás! Menuda leche, eh, mira, claro, todos corriendo a socorrerle, menos mal que no se tragó el chicle que siempre lleva. Sí, pero no se reía nadie, a ver quién es el guapo y mira, Dimariz... Ni tú te hubieras reído. No, y Dimariz un partido como para caerse de culo, así que igual fue eso.